¿Me dices su nombre? Sí. Producción de Bernal Herrera. ¿De dónde es? De Coyante. Voy a la playa. Y de allá de Ruedo me vine como a las 10 de la noche. Ya para acá al camino, ya vine allá para acá. Venía caminando, porque no tengo en qué caminar. Me vine y ya llegando acá a la puerta, donde está Mondragón, en la esquina. Ahí me hallé ese lagarto y me voló. Pero presto, yo me voló, le dije yacuazo también. Y así me lo quité y ya me quedé aguantándome en mis pies. Dije yo, Dios mío, ¿qué me pasó? Y ahí me quité, le dije yacuazo, y así me caminé. Pero ya no pasé adelante, porque se puso adelante el lagarto. Me regresé para atrás a esperar a los compañeros. Ya me anduve caminando, ya que no se me quedaron en mis pies. Caminando, caminando, caminé, caminé. Si me dije yo, si me siento, a mis pies se me moría. Después ya no voy a poder caminar. Se me hicieron las doce de la noche, las doce. Ya después me pasó un chavo, uno a uno del chivo, me pasó con un muchacho. Trae un caballo, me pasó arriba. Ya cuando pasé, me dice el muchacho, ahí está, dice el lagarto, los espantó todavía. Los hizo así, los hizo, un lagarto. Los espantó y dice, el muchacho, ahí está, dice el lagarto, ahí está, maestro, dice, está grande. Le dije, vamos a matarlo, le digo. Dice, no, dice, va a quedar. Dice, nos venimos a caballo. Ya llegué aquí a la casa. Vine allá y a la gata, ahí me leí el paso. Dice, a gato, me pide, me pide. Le grite a la mujer, 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 abre. Ya la mujer estaba desesperada, pues diría, no viene, ya llegué y ya. Se paró. ¿Qué te pasó? Dice, le digo, no, hombre, el lagarto me mordió. Le digo, no, hombre, le digo. Dice, ¿qué te pasó el lagarto? Le digo, hombre, le digo, mira. Ya le enseñé mis pies, ya ahí. Que la mujer, como luego se puso a poner agua a calentar, agua a cansar, me alcaldeó. Luego, una noche, me alcaldeó. Luego, ya me drogé, pero ya estaba con eso. Dice, ¿qué me va a pasar? Dice, Dios mío. Dice, ya ya quería que amaneciera para apuntearme, porque me murieron a apuntear al centro el lunes, hoy, en la mañana. Me apuntieron. Y ya, si estaba yo, dije, yo, ¿qué? ¿Cuándo irás a sanar? Dice, Dios mío. Ya me estaban viendo mis amigos, vinieron a dar mi propinita. Dice, así me lo ha pasado, ¿qué pasa? Tenía como dos metros, así. Sí, dos metros. Cocodrilo, ¿eh? Sí, nos puedes enseñar dónde te moría, ¿no? Sí. 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 Aquí estamos, aquí estamos colmillos. Dónde la otra trompa acá, y después recuñó nuestro pie acá, ¿no? Todo este. Sí. Me quiso agarrar los dos pies, me quiso agarrar mano. Sí. Sí. Sí, hermano, es mi suerte que no me he tumbado. Sí. Estas pastillas que estoy tomando. Sí. Y el cementado de Tindoso que estoy viviendo, Tindoso me lo veo toda la mañana. ¿El Tindoso qué? Tindoso es un monte, un monte verde, ¿qué tal? Este lo tenemos de bueno aquí, pues. Sí. Sí. ¿Qué te ha dicho el médico? Pues que voy bien, dicen. ¿Pero dónde te atendieron? ¿Aquí en Coyante? Aquí en Coyante, sí. ¿Y pero qué te han dicho? Que ahorita, porque ahorita, y ayer me quité la puntada y me dijeron que va más bien, dicen. Va bien, sí. Entonces, ¿qué día fue lo del ataque? ¿Hace cuánto día? Fue el domingo en la noche, para amanecer el lunes. ¿Este domingo qué pasó? No, el otro. Ya estuve, ya estuve ayer, ocho días estuve. ¿Ayer? ¿El domingo este o el domingo? Este domingo estuve ocho días, pues. Sí, ocho días, sí. Ocho días, sí. Sí, ocho días estuve el domingo pasado. Como que dice que, como que me quité la puntada, ya lunes me quité la puntada. ¿Qué papina, eso es camarada?